Al comienzo de una relación, nadie piensa en el momento en que ésta se terminará, y este tema ha sido tocado infinidad de veces en el cine y la televisión, por lo que en este Día de San Valentín, te recordamos algunos de los rompimientos más famosos en este tipo de producciones. Uno de estos se dio en la serie de los 80s, Los Años Maravillosos, cuando Kevin Arnold y Winnie Cooper rompieron porque ella había conocido a alguien que le robó el corazón, dejando al protagonista en la friendzone. Otro de los corazones rotos más icónicos fue el del pequeño Rafa, cuando Lisa Simpson le rompió el corazón en plena transmisión de un programa de Crusty al payaso, en la icónica serie de Los Simpsons. Otro rompimiento que nos dejó resentidos fue el de Summer y Tom en 500 Días con Ella, pues todo parecía ir bien entre la pareja hasta su aparentemente repentino rompimiento, el cual deja muy deprimido al protagonista. Finalmente, la cinta Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos nos dejó una de las sensaciones más tristes, pues Joel y Clementine deciden borrar los recuerdos que tienen uno del otro para no sufrir por amor. Y para ti, ¿cuál es el rompimiento de película más triste?